No fuimos recibidos por la directora, salió un vocero de ella que es el doctor Mayoraz. Siguen dilatando el tema, no se hacen cargo de la responsabilidad política que tienen sobre esta decisión del despido de Norma Cáceres. Nosotros venimos a reclamar, no es una odontóloga más, es una compañera que se organizó, que reclamó no sólo por sus condiciones de trabajo, sino también por la atención que ellos como odontólogos le brindan a los afiliados. No es algo menor que es una odontóloga que atiende en uno de los barrios más vulnerables de nuestra ciudad, que es el barrio Las Flores. Hace 15 años que sus afiliados son atendidos por ella. Nosotros venimos a repudiar este despido y también venimos a reclamar toda la falencia que tiene esta obra social. La semana pasada falleció una afiliada de la obra social porque no tuvo atención de un sanatorio por PAMI acá en Rosario. Y esta directora, en vez de resolver los problemas urgentes de los afiliados, se dedica a perseguir a los trabajadores, a amedrentarnos con la gendarmería que está acá en la puerta desde hoy temprano cuando iniciamos la protesta. Llamó la atención la cantidad de efectivos que hay dando vueltas de gendarmería. Hay dos camiones apostados. Si podemos tomar la cámara, quizás... Hay cuatro, perdón. Cinco, me dicen en total. Es impresionante. Sí, no solo la gendarmería está en la puerta, también estuvieron recorriendo la planta baja de la obra social, donde los afiliados están haciendo sus trámites. O sea, una decisión de militarizar el PAMI, amedrentarnos para que no podamos reclamar por lo que es justo, ¿no? Hay Norma, Norma Cáceres está también con nosotros. Bueno, ¿cuántos años trabajando en el PAMI? ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Ustedes estiman que esto además se extienda a otros trabajadores? Mirá, yo llevo 15 años trabajando como trabajadora en el PAMI, como odontóloga, atendiendo la zona sur de la ciudad, capitalizando las cápitas de las flores. Y bueno, debido a la tremenda persecución que estamos recibiendo por parte del instituto, decidimos organizarnos, fuimos recibidos por el Ministerio de Trabajo, reconocidos como trabajadores no solo por las autoridades del Ministerio, sino además por los representantes que fueron en nombre del PAMI. Estamos en una audiencia conciliatoria, estamos en este momento en un cuarto intermedio, tenemos que volver el 5 de julio, y en el medio de esta audiencia conciliatoria recibo mi telegrama de despido. Pienso verdaderamente que esta dirección del PAMI está gastando energía en cosas que no corresponde, como por ejemplo perseguir a los que verdaderamente tenemos el contacto con los jubilados, en lugar de atender las claras necesidades. De hecho, el lunes cuando estuvimos acá pidiendo explicaciones de mi despido, el representante en ese momento del PAMI nos dijo que había cosas más importantes que resolver y que era que 30 jubilados estaban en ese momento arriba de las ambulancias sin recibir atención médica. ¿Es preocupante lo de la caída justamente de las cápitas de muchos hospitales o de algunos sanatorios en el último tramo de los últimos meses? ¿Es preocupante? ¿Ustedes lo ven a diario? ¿Hay mayor demanda incluso también? Exactamente. Bueno, en los barrios periféricos donde mayor hay demanda de odontología, justamente porque la odontología es uno de los servicios más caros de la salud. Ayer salió un informe clarísimo en el diario diciendo que la odontología es inaccesible para un montón de gente y si el PAMI sigue tomando estas medidas con respecto a los odontólogos, vamos a terminar recortándole también a nuestros jubilados del servicio de odontología y ya venimos de hace tiempo diciendo que con 12 pesos que nos paga el PAMI es prácticamente imposible sostener el servicio. Nama Cáceres, estás acompañada por el gremio de ATE. ¿Qué pasa? ¿Cómo sigue esto antes del 5 de julio, que es la semana próxima? El 5 de... Sí, bueno, ahora recibo permanentemente y totalmente agradecida el apoyo de mis compañeros de ATE Rosario, de mis compañeros de la CTA Autónoma, de la Mesa Coordinadora de Jubilado que incondicionalmente están acá al lado mío reconociéndome como trabajadora del PAMI, de mis compañeros, de mis pacientes, de la comunidad en general que me llaman por teléfono para solidarizarse conmigo porque acá me dejan en el desamparo, porque soy sostén de familia con dos hijos y seguimos avasallando los derechos de las mujeres en esta sociedad. ¿Fue muy dura la directora en relación a tu trabajo, a los argumentos que dio por tu despido? ¿Qué tenés para eso? Nada, simplemente la CTA estuvo presente cuando le pidió explicaciones y le dijo que por qué no me reincorporaba y la respuesta de ella fue por qué no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!